Como herederos hoy de esta gran cultura maya, como orgullosa cuna del primer mestizaje, el Estado de Quintana Roo tiene una amplia gama de monumentos y vestigios históricos, de manifestaciones artísticas y de un intenso intercambio cultural, que aunados a nuestros incomparables recursos naturales, son la base del liderazgo turístico internacional del Caribe mexicano y de nuestro Estado. Hoy, también con este museo maya de Cancún, diversificamos la oferta turística del Estado. Complementamos los atractivos de la zona hotelera de Cancún. Complementamos los atractivos que tenemos en la zona con un espacio cultural que era altamente demandado por los prestadores de servicios turísticos, clubes vacacionales, hoteleros, agencias de viajes, y los propios turistas nacionales e internacionales que visitan el Estado de Quintana Roo. Con esto, tenemos un nuevo activo que fortalece nuestra competitividad turística y que aquí le mostraremos al resto del país y al mundo la riqueza de una de las civilizaciones más importantes que han pisado la faz de la tierra. ¡Gracias!